El siguiente programa contiene material fílmico que puede herir susceptibilidades. Se recomienda a menores de edad verlo en compañía de adultos responsables. El siguiente programa contiene material fílmico. El siguiente programa contiene material fílmico. Estos virus se reproducen con mucha facilidad, ¿no? Sí, son virus que coge uno muy rápidamente. Y ahorita he visto gente que sufrió gripa hace dos semanas y ya se recuperaron y ahora está sufriendo de otra gripa. De otra gripa, sí. Siente con sítimas distintas, peor, uy, ¿no? Sí, yo no sé, yo ayer ya me sentía un poquito mal, tenía un poquito de dolor de garganta cuando salí de acá. Y ya hoy amanecí que no podía ir así en la inmunda, pero pues con tal de acompañarlos acá yo hago lo que sea. Ay, qué bonita. Nótese, nótese. Bienvenida, bienvenida, dijo el jefe y acostumbra a decir, recuérdeme de subirle sueldo. Ah, si me está viendo allá. La cosa es que por mal que se le recuerda. Síganlo recordando. Bueno, en un día como mañana, hace 30 años, pasó una situación bastante complicada en nuestro país y fue la toma del Palacio de Justicia por parte de efectivos de la guerrilla del M-19, del movimiento 19 de abril. Y luego una posterior llamada retoma por parte de las fuerzas del Estado, por parte del Ejército y de la Policía, que muchos califican como peor que la toma, porque en la toma murió una persona y en la retoma fueron decenas. Sí, sí. Fueron magistrados, fueron porteros, fueron secretarias, escribientes que había en ese tiempo. Muchas personas que no tenían por qué, resultaron muertas. Un fiscal de la nación llamó eso como una operación rastrillo, es decir, a la que se movía le disparaba. Sí. Sin preguntar quién era y después supuestamente las investigaciones se sabría. Entonces fue una muestra de cómo unas fuerzas armadas mal preparadas pueden causar una catástrofe y entonces fue peor el remedio que la enfermedad. Entonces, dicen los entendidos. Entonces, pues hablamos un poquitico al respecto hoy de eso, del holocausto del Palacio de Justicia que en el año 1985 sucedió en la ciudad de Bogotá. Que además todavía tenemos muchísimas preguntas, Adrián. 30 años y aún así hay muchas preguntas sin resolver. Imagínate una de las personas, esta semana que transcurre fueron descubiertas, identificadas, tres cadáveres identificados plenamente y le dicen, llaman a una persona y le dicen, mire, está identificada su mamá entre esta fosa común que encontramos. Dicen, ¿cómo así si hace 25 años me entregaron a mi mamá? Y entonces lo que yo enterré, ¿qué era? ¿Quién era? Esa tumba que tengo allá en el cementerio, la que le he arrestado todos los días, ¿de quién es? ¿Qué persona es la que está ahí? Y entonces han empezado a salir las decenas de víctimas también, de familias de las víctimas, diciendo que necesitan que se verifique si los restos que enterraron son los seres queridos. Exactamente. Tenaz esto, Adrián. Bueno, ese será el tema de hoy y lo vamos a compartir con todos ustedes. Ojalá que la poquita investigación que hemos hecho les agrade y, no sé, por lo menos podamos compartirlo. Eso y podamos saber un poquito más de quiénes eran realmente y toda esta cuestión, porque a veces uno escucha, no, la guerrilla y ya, o M-19 y ya. Pero no sabe de pronto un poquito más allá y con qué ideales empezaron o cositas como estas. Entonces iniciamos con noticias para hoy. Ya bueno, pues. Esta es de Caracol Noticias. Aprobar adopción gay es un avance histórico contra la discriminación, dice la Defensoría. Gana la sociedad, no solo la comunidad LGBTI, dicen activistas. Eso no es respetar a los niños, considera la Iglesia católica. El organismo señaló en un comunicado que la decisión del Constitucional colombiano es un avance histórico contra la discriminación y en favor de la igualdad. Durante una sesión de la Sala Plena de la Corte se dio vía libre por seis votos a favor y dos en contra a la posibilidad de que las parejas del mismo sexo adopten en igualdad de condiciones a las heterosexuales. Una discusión ahí grandísimo, ¿no? Una polémica enorme, Adrián. Entonces, por ejemplo, los que decían, sí, listo, una persona que es gay tiene todo el derecho de tener una familia. Sí. Pero entonces no se está vulnerando el derecho del niño que adoptan. Es decir, si bien es cierto que no hay nada que demuestre que la condición de ser gay yo no se adquiera, ¿sí? Sí. Ni se unte ni nada de esas cosas. Se supone sí que quien crece en un entorno, digamos, gay, pues tendría mayor facilidad de serlo. Sí, sí. Sí, digamos que es un tema polémico y que es muy difícil de discutir porque realmente uno no quiere herir susceptibilidades, pero digamos que también son temas en los que hay que pensar desde todos los puntos de vista, ¿sí? Hay que mirar a esta comunidad que es un beneficio y que, como bien se dice, sí, se les debe tratar con igualdad y respeto. También hay que mirar la parte de los niños que son abandonados. O sea, el fenómeno de que sean abandonados, ¿no? Y que una familia los va a recoger y les va a dar una educación y amor. Pero también hay que mirar lo que tú estabas diciendo, la influencia que esto tiene en un niño. Sí, bueno, pues todo eso está ahí y está en el terreno. Lo cierto es que de ahora en adelante las parejas gay sí pueden haber en este país. Claro, demostrando idoneidad, demostrando que tienen recursos económicos suficientes, que tienen estabilidad, que tienen un hogar, que tienen un buen trabajo. Eso tienen que mostrarlo como cualquier otra pareja. Exactamente, eso te iba a decir. Tienen que seguir un conducto regular como siguen las demás parejas que quieren adoptar. Exacto. Vamos con la siguiente, por favor. Muy bien, El Espectador.com nos cuenta hoy. Santos considera exagerada alza de 50 puntos en la tasa de interés de Banrepública. Considero que un incremento de este nivel en las tasas de interés le puede dar un frenazo a la economía. El presidente Juan Manuel Santos se mostró desconcertado por el incremento de 50 puntos en las tasas de interés hasta llevarla a 5,25%. Uy, terrible, por Dios. Decidida por los miembros del Banco de la República el viernes de la semana pasada y donde el gobierno está representado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. El monetario de los colombianos consideró que un incremento de este nivel en las tasas de interés puede dar un frenazo a la economía. Uy, imagínate, es que los bancos prestando a 1,5, a 1,3 y ahora van a dar 5,25. Es altísimo, definitivamente. Un alza sencillamente enorme. Así es. Bueno, vamos con la siguiente. Y esta es de El Heraldo. Santa Fe logra un valioso empate y se acerca a la final de Sudamérica. Igualo anoche 1-1 con Esportivo Luqueño en Asunción. El duelo de vuelta de la semifinal se jugará el 25 de noviembre. El volante Valdomero Perlaza le devolvió el alma al cuerpo al Santa Fe al convertir el gol para el empate de 1-1 con el Esportivo Luqueño de Paraguay. En el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Sudamérica. Sudamericana. Sudamericana. Luqueño se adelantó con la conquista del argentino Guido Divani a los 13 minutos mediante un disparo de media vuelta a la entrada del área. El juego de vuelta se disputará el próximo miércoles 25 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá. Esta noticia yo sé que tiene muy feliz a alguien que conozco por ahí. A mí no. A ti no, pero... A mí me da lo mismo. Pero si lo que sí es cierto es que le han tocado los equipos más breves a Santa Fe. O sea, la tiene... Si no es esta... No es. Porque es que le han tocado los equipos, que Dios mío. Pero bueno, en fin, que caray no le hemos de su padilla, usted tiene una ley de susceptibilidades. Y aprendamos un poquito de historia en las efemérides. A ver, dice por acá entonces que en un día como hoy, pero en el año de 1965, sale a la luz el sencillo California Dreaming del grupo de mamás y papás. Esta canción es considerada como una de las más emblemáticas de los 60's debido a su popularidad. Este tema ha sido grabado por varios artistas en inglés y en español principalmente. Y no tengo ni idea de qué es, así que me voy a enterar de esto. ¡Gracias! Y no tengo ni idea de qué es, así que me voy a enterar de esto. Como un homenaje a la institución y hacemos llegar a todos sus miembros nuestras voces de gratitud y admiración por la tarea abnegada y muchas veces incomprendida que realizan desde el amanecer de cada día en procura de darle seguridad y tranquilidad a todos los colombianos. Muy bien, pues entonces a los policías de nuestro país, un feliz día. Feliz día, feliz día, ¿no? Feliz día a esos que están trabajando seriamente, que están trabajando con intensidad y que no están haciendo por ahí retenes de esos que llaman coordinados con la fuerza. Sí. Por ahí en la curva arriba de la granja. Sí, señor. Mejor dicho. Vámonos a ver. Feliz día. En 1991, en la Caja Agraria de Bogotá, roban casi 3 mil millones de dólares en una acción calificada como el asalto del siglo. Uy, papá, mira eso, ¿ah? Un maldito. Junto. Uy, papá, mira eso, trajeron esmeraldas, dólares, joyas, títulos, valores, reliquias y colecciones de monedas. Dios mío, 3 mil millones, ¿sabes cuánta plata es eso? Hoy en día, ¿y pasó hace cuánto? En el 91. ¡Oh! Si hoy es muchísima, muchísisísima plata, ¿me imagino cuánto era en ese tiempo? Exactamente. Uf, por Dios. Un montón. Bueno, listo. entonces pues ahí estaba la historia que queríamos recordar el día de hoy y como hoy carito está como manita la garra antes de hablar más yo hoy vas a hablar más hoy te cedo la palabra bueno pues resulta y pasa entonces como decíamos al comienzo del programa que mañana se conmemorará el aniversario número 30 de ese nefasto episodio que sacudió a Colombia y que digamos que partió la historia en dos, la historia reciente de Bogotá por lo menos según dicen los entendidos porque fue algo sencillamente terrible el movimiento 19 de abril venía ya de haber tomado la embajada de Costa Rica unos años atrás en un golpe que consideran ellos demasiado exitoso y tenían varios embajadores ahí retenidos y hubo una negociación y con la mayor calma se solucionó todo el tema y todos quedaron libres el M19 luego entró en un proceso de negociación con el gobierno para la dejación de armas para reintegrarse a la vida civil porque recordemos que el M19 aunque era un grupo guerrillero no estaba conformado en su mayoría por campesinos eran jóvenes eran jóvenes estudiados eran abogados eran médicos era una guerrilla urbana exactamente y entonces digamos que duraron mucho planeando cuál era su siguiente golpe porque eso te pasa según dicen ellos que el gobierno les había incumplido el gobierno del entonces presidente Benisario de Tancur les había incumplido todos esos acuerdos a los que ellos han llegado ya estaban de acuerdo en muchos puntos y ellos iban a reintegrarse la vida civil y parece que entonces el gobierno les incumplió ellos dicen que por muchos factores incluyendo muchos políticos y muchos comerciales que pullaron por decirlo de alguna manera al presidente y él les incumplió los acuerdos entonces ellos decidieron hacerle un juicio vamos a hacerle un juicio donde todo el país vea y planeaban que fuera en el congreso pero uno de los ideólogos dijo pero si es que el congreso está tan mal o sea tan guiado en este país esos congresistas tienen fama de pícaros de ladrones si llegamos nosotros a tomarnos el congreso antes nos van a dar el plato para que nos quedemos con ellos vámonos a un sitio donde si se ha respetado y se fueron precisamente donde estaban las altas cortes al palacio de justicia porque a los jueces los respetaban porque tienen una imagen muy importante de credibilidad en el país y dijeron ellos aquí no se nos van a meter aquí no va a venir el ejército a meterse no si vamos a negociar y vamos a tener algo y el objetivo de ellos era que el presidente Belisario de Tancur llegara allá y hacerle un juicio público por lo que ellos consideraban que era injusto si además que hay que recordar que por eso es que se creó como tal el M19 por la corrupción que ellos creían había en el país acerca de la política ya que el M19 se creó precisamente cuando el general Gustavo Rojas iba a ganar las elecciones y ocurrió el apagón que cuando llegó la luz ya había ganado el otro Pastrana ya había ganado Pastrana Pastrana ya se consolidó como iba perdiendo y de pronto se fue la luz y cuando volvió ya ganó ya ganó entonces digamos que esto fue como lo que hizo que ellos reaccionaran de esa manera y digamos que tenían ideales muy objetivos o sea que estos grupos empiezan con ideales de verdad que quieren de verdad ayudar al pueblo ya después se van por otro lado o los obligan a irse o los obligan a irse en sí también es cierto han pasado 30 años de la toma del Palacio de Justicia pero las heridas no cicatrizan dice el siguiente problema de Justicia tomada hoy por un comando del M19 unos 30 hombres camuflados de policías descendieron de un bus urbano y penetraron a la corte por la puerta central y otros por el sótano a los pocos minutos se montaba en la Casa Museo del 20 de Julio a un costado del Palacio de Justicia el primer cuartel de operaciones para enfrentar la acción guerrillera allí el comandante de la policía de Bogotá General Vargas recibió autorización de mandos superiores para tomarse la corte ofreció dos alternativas ambas fueron autorizadas y ambas se cumplen la primera consistía en penetrar con tanques de guerra cascabel al interior de la corte derribando la puerta como en efecto se hizo hacia las 2 de la tarde luego casi simultáneamente se puso en desarrollo la fase 2 del operativo militar la incursión con tropas aerotransportadas para ello se utilizaron dos helicópteros de la policía el ingreso de los tanques de guerra fue posible con el apoyo de una verdadera lluvia de plomo participaban miembros del batallón guardia presidencial los primeros en llegar a la corte agentes de policía elementos de la brigada de institutos militares la guardia especial del DAS y agentes del F2 y el B2 fuertemente armados las balaceras fueron continuas testigos de la llegada de los guerrilleros informaron que estos descendieron con numerosas cajas que a la postre resultaron ser millares de municiones después de cuatro horas de intensos combates fuerzas de seguridad rescataron los primeros ciudadanos que estaban dentro de la corte todos eran considerados sospechosos las secretarias y auxiliares de los magistrados imploraban un mejor trato los primeros rescatados fueron retenidos en el museo del 20 de julio donde se montó también el operativo investigador militar todos son sometidos a intensos interrogatorios los archivos de la corte fueron incendiados el humo invadió todas las secciones de la corte suprema y del consejo de estado varios disparos se hicieron entonces desde la calle para romper los vidrios de la corte y permitir la salida del humo se buscaba evitar que en el interior del palacio perecieran algunos por asfixia para la toma del palacio de justicia por parte de los guerrilleros y luego la contraofensiva de las fuerzas armadas se utilizó toda clase de armamento desde pistolas y revólveres hasta armamento pesado helicópteros artillados tanques cascabel bazucas ametralladoras subametralladoras rockets y granadas de mano desde la corte suprema de justicia jesús martínez noticiero nacional 30 años de la toma de palacio de justicia las heridas no cierran 30 años después de la toma guerrillera del palacio de justicia y la recuperación del edificio por parte de las fuerzas del orden las heridas aún no cicatrizan y nadie sabe con certeza qué pasó en aquellos dos días que cambiaron la historia reciente de colombia han sido 30 años de más mentiras que verdades dijo rosa milena portela hermana de luz mar y portela quien durante tres décadas figuró como desaparecida y cuyos restos óseos fueron exhumados recientemente de una fosa en el cementerio de bogotá por eso es que no hemos podido sanar las heridas agregó la mujer de 36 años entrevistada con the associate press el 6 de noviembre de 1985 un comando del ya desmovilizado movimiento 19 de abril asaltó el palacio de justicia y demandó hacer un juicio público al entonces presidente belisario betancourt el gobierno ordenó la recuperación del edificio y a lo largo de 28 horas de fuego cruzado murieron casi un centenar de personas entre ellas prácticamente todos los rebeldes y 11 de los 24 magistrados de la corte suprema otras 12 personas fueron reportadas como desaparecidas la mayoría empleadas de la cafetería de la sede judicial y la guerrillera irma franco esta semana y por primera vez betancourt de 92 años dijo si errores cometí pido perdón a mis compatriotas pero portela no está preparada para perdonar hasta que su familia reciba los restos de su hermana y nos digan la verdad porque los mari salió viva de palacio durante 20 años el proceso por el llamado holocausto de palacio permaneció estancado en los despachos judiciales hasta que en 2005 la entonces fiscal ángela maría buitrago se dio a la tarea de reconstruir la historia de los desaparecidos para llevar al banquillo a los responsables tras meses de investigación buitrago consiguió que se condene al general en retiro jesús armando arias y al coronel en retiro luis alfonso plazas a 35 y 30 años de prisión respectivamente los uniformados presos en guarniciones militares han alegado su inocencia y están a la espera de que la corte suprema revise sus casos nos acabaron la vida con todo esto dijo a ap la congresista tania vega esposa de plazas preso desde 2008 a principios de 1990 el m19 entregó las armas ninguno de sus rebeldes pagó ni un día de cárcel por los hechos de palacio por el contrario muchos de ellos terminaron como ministros congresistas gobernadores y finalmente consiguieron el segundo cargo más importante del país de elección popular la alcaldía de bogotá la toma fue un error garrafal por parte del m19 sostuvo vía telefónica el senador everett bustamante ex integrante de ese grupo guerrillero la abogada alejandra rodríguez de 30 años sostuvo que su corazón no alberga odio pero pidió que me respeten el derecho de no olvidar es hija de carlos rodríguez quien trabajaba en la cafetería y según las autoridades salió vivo del edificio judicial buscaré a mi papá hasta el último día de mi vida dijo ella el tema de los desaparecidos volvió a la escena pública dos semanas atrás cuando el fiscal general eduardo montealegre anunció el hallazgo de tres osamentas desde el anuncio los familiares de casi todas las víctimas que murieron quemadas en el palacio han pedido que se esclarezca científicamente si en verdad les entregaron el cadáver de sus seres queridos en noviembre del año pasado la corte interamericana de derechos humanos sentenció que el estado colombiano era responsable por los desaparecidos del palacio de justicia y por las torturas que sufrieron varias personas después de la retoma con base en esa sentencia la fiscalía procesó recientemente a 14 militares en retiro entre ellos cuatro generales por los vejámenes que habrían infligido a 11 personas dos militares y tres civiles también perecieron los oficiales de la policía identificados como León Arisa del F2 y José Fonseca Villada de la cuarta estación son los militares muertos de los tres civiles muertos solo uno había sido identificado hasta ahora se trata del vigilante del edificio Jorge Tamayo las autoridades han reportado a varios oficiales del grupo de operaciones especiales GOES heridos dos niñas estudiantes se salvaron milagrosamente su padre las había dejado dentro del carro mientras adelantaba una operación bancaria al salir las encontró en medio del violento tiroteo salieron del vehículo cuando a éste se le incrustaban las ráfagas de ametralladoras a esta hora no saben cómo están vivas vieron con terror cómo ingresaba al palacio de justicia la guerrilla pues entró un camión muy bruscamente entró tumbó las lámparas todo lo que había y empezaron a echar bala al carro primero le echaron le pegaron una bala atrás y entonces nosotras nos agachamos nos metimos debajo del carro y abrimos la puerta entonces un señor al frente le dijimos que qué podíamos hacer y nos dijo que nos entramos al restaurante lo más triste lo más triste de todo es Adrián es como decía Jorge Lícer Gaitán y nunca olvidaré esa frase es que Colombia no tiene dos dos equipos o dos grupos Colombia se partió en dos y así estamos hasta la actualidad Colombia está partida en diferentes pedacitos y nos estamos matando los colombianos triste triste ver estas imágenes y pues lo que dice la gente yo no me imagino el terror en ese momento sí, sí fue una situación digamos que muy difícil como veíamos ahí en el veterio anterior el presidente Belisario de Tancur salió esta semana de los diciendo si cometí errores si cometí errores disculpas a mis compatriotas en un comunicado o sea no todavía no ha reconocido exactamente no ha reconocido que él dio la orden ¿cierto? que él dio la orden y autorizó a las fuerzas militares a actuar de esa manera sí no ha reconocido por ejemplo que la entonces ministra de comunicación de Noemí Zanin por orden de él a su vez impartió la orden a quien le correspondiera de transmitir un partido de fútbol de América ¿qué era? de millonarios millonarios en América millonarios la cosa ¿sí? porque no era importante lo que estaba pasando o no era o no era o no era no era no era digamos que pertinente para ellos que el país se enterara y cortaron esas imágenes que vimos ahí del noticiero nacional que estaba transmitiendo en directo se las cortaron y quitaron de cadena nacional eso para que tenían que presentar el partido de fútbol ¿sí? y las emisoras tenían que transmitir música porque no tenían que mostrar eso que estaba pasando ahí porque no convenía mostrar cómo el ejército de la policía iba a entrar de esa forma ¿sí? que era una fuerza militar que no tenía experiencia para resolver este tipo de conflictos que no tenía digamos que una tarea táctica específica ¿sí? hoy en día se ve y pasa en el mundo que hay fuerzas tácticas especiales precisamente para eso y si hay secuestradores entran tin tin y si tienen si tienen que dar de baja entran de baja a los secuestradores y liberan a los rehenes pero estudian el caso aquí la gente llamó aquí la gente llamó a la policía y llamó al ejército para decirles mire estamos secuestrados y estamos en tal lado estamos en el baño en el segundo piso estamos en el baño les mandan una taqueta para que les diera o sea la policía en vez de llegar a rescatarlos el ejército en vez de llegar a rescatarlos fue a matarlos al que se moviera le disparaban y como muchas cosas que pasan acá Adrián porque también hay que tener en cuenta que digamos esta pelea con las guerrillas y todo esto si o sea la guerrilla actúa mal pero ellos también están acorralados de alguna manera y por algo ellos actúan o hacen cosas que obviamente digamos la gente no sabe el país no va a revelar el estado no le va a decir al noticiero saque esto que pasó esto que hizo la policía esto que hizo el ejército entonces hay muchas cosas que todavía están ocultas exactamente pues ahí está ahí está todo eso y pues vamos a seguir nosotros digamos que analizando todo este tema digamos que dándole un saludo si es que le llega a las personas que fueron víctimas que son familiares de las víctimas todavía hay personas vivas de lo que pasó en ese momento sí hace 30 años que pasó y muchos de los jóvenes si les preguntamos hoy en día no tienen ni idea qué era eso no tienen ni idea y fue algo que definitivamente partió el país en dos en el colegio un antes y un después en el colegio no nos enseñan de esto en el colegio no nos hablan de esto ¿cierto? o es muy raro el profesor de sociedades que una vez que otra diga bueno imagínese qué pasó esto y que analice las causas y que diga el por qué exactamente a eso es lo que iba con mi comentario anterior precisamente ¿sí? muchas veces tenemos que salirnos de esa cajita donde nos mantienen ¿sí? porque nos quieren de pronto acomodar la mente a algo específico y muchas veces nos quedamos con lo que nos dan pero no profundizamos no analizamos no buscamos qué fue lo que realmente muchas cosas que no sabemos y están presentes bueno y si va a pasar entonces es que que ya la fiscalía llamó a declarar o más bien a detener en un proceso a varios integrantes de la copra militar de ese entonces que hasta el momento no han sido llamados ni siquiera indagatoria y que se va a investigar se pide investigar al grupo de ministros de ese entonces para determinar responsabilidades por acción o omisión por acción porque hicieron o omisión porque vieron y no hicieron nada y de alguna manera Adrián es en parte también para reparar un poquito de las víctimas porque las víctimas no solamente son los que murieron allá sino los familiares de los víctimas los huérfanos las viudas exacto bueno vamos a ver qué dijo la gente hoy porque también le preguntamos a ellos y nos dieron sus opiniones vamos a ver no la verdad no me acuerdo ni idea de dónde estaba en ese momento no y es que yo soy del campo imagínense entonces pero la radio daba la noticia y eso no ah sí pues fue ahí uno escuchaba y terrible terrible uno pues se traumatizaba con eso no pero después ha podido ver en televisión y se ha enterado de cómo fueron las cosas por ahí hay veces como anoche de esta señora que que la trataron tan sumamente mal y ella era inocente que la confundieron ¿no? con guerrillera ¿sí? ¿quién cree usted que tuvo responsabilidad en eso? eso sin idea no ¿cree que es más culpable la guerrilla que tomó el palacio que el gobierno que ordenó esa retoma y entonces vieron tantos muertos? ah pues no sé no sé la verdad ¿cree por ejemplo que el presidente tenía el presidente entonces Belisario Itancur tenía responsabilidad? no yo sí ahí sí no pues ya te voy a decir no no de lo que ha sabido lo ha sabido por ¿por qué? por la televisión la televisión sí señor sí señor ¿más o menos qué conoce de ese caso? no no ¿sabía por ejemplo qué era el M-19? no eso no era ejército ¿no? no no el M-19 fue el grupo guerrillero que tomó el palacio de justicia ¿sabe? pero ¿sabe por qué? no no la verdad en eso se dice que hubo más muertos en la retoma que en la toma ¿qué ha podido usted escuchar o ver o leer? no poco poco no conoce nada de la historia ese no señor estaban sacando los carros del del sótano vivimos todo eso quemado pero yo me acuerdo por la radio cuando dieron la noticia de la primicia los magistrados pidiendo ayuda desde el palacio pidiendo colaboración para que no fueran hacer nada no les fueran hacer nada sí después al otro día viajé a Bogotá y fuimos a mirar y estaban sacando los carros los vehículos del sótano cuando fuimos a mirar ¿qué me contó un poquitico al respecto de eso de qué fue lo que encontró cómo se veía todo? ah no eso era negro quemado totalmente quemado totalmente el palacio uy eso era un desfile de gente al de alrededor del palacio mirando curioseando sí claro curioseando y estaban sacando los carros del sótano cuando nosotros pasamos ese día bueno y esos carros que se veía salían también dañados también quemados llenos quemados y llenos de hollín y toda esa cuestión sí la gente que comentaba alrededor no 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 comentar así no sino mirar mirar y y no más pero comentarios no todos esos esos llamados de auxilio que usted nos cuenta que escuchaba en la radio los magistrados cómo se notaban usted que alcanza a recordar ah asustados eran asustados para que porque ya se oían ya se oían disparos y toda esa cuestión entonces siempre eran asustados y le pedían al gobierno que interviniera para que no les fueran a hacer absolutamente nada cuando usted fue cuando usted fue por allá había todavía obviamente presencia de las fuerzas militares de tanquetas no 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 yo que me acuerde no eso era una cantidad de gente mucha mucha gente al de alrededor del palacio pasando y mirando ¿qué tan cerca del palacio es usted? ahí cerquitica ahí pasamos a aquí a la cuadra así cerquita bien cerquita estaba todo eso ¿la hora solo el palacio o alrededor también se veían digamos no no gente había tumulto de gente pasando por el de alrededor del palacio usted vio con sus propios ojos eso y después tuvo la oportunidad en televisión también y no 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 esa parte no no se ve es cuando el holocausto presentan y esa cosa no nosotros cuando vimos fue ya como dos tres días después ¿con quién fue por allá? con un compañero de trabajo ¿por qué fueron por allá? a curiosear porque todo el mundo estaba que ir a mirar que ir a mirar y ya después como a los pocos días como que prohibieron ¿usted cuando cuando eso pasó ¿dónde estaba? no yo estaba trabajando estaba trabajando y como eso demoró como unos dos días sí entonces estaba trabajando y cuando estaba en la casa después de haber hecho el turno colocaba la radio porque eso era casi en transmisión en en directo sí por ejemplo la radio no dejó de hablar de eso no dejó de transmitir pasó que la televisión sí la radio transmitió transmitió al comienzo cuando la toma la radio transmitió ya después no que me acuerde yo después ya no y yo como tenía que ir a trabajar también hacer mis turnos entonces ya por ejemplo el gobierno dio la orden en la televisión de transmitir un partido de fútbol en vez de transmitir lo que estaba pasando allá en el palacio la radio ¿usted recuerda que hacía? había música normal había la primicia y había sí habían interrupciones y volvían y daban información hoy en día que ha pasado ya 30 años y que digamos que las cosas son más calmadas la gente se atreve a dar algunas veces juicios ¿cree usted por ejemplo que tuvo más responsabilidad el gobierno más responsabilidad la guerrilla el gobierno por ejemplo por no haber cuidado el palacio? no hay sí responsabilidades no no sabría decirle quién tuvo más responsabilidad si los que tenían que cuidar el palacio o el gobierno eso como que no se supo ni nunca se sabrá hay muchas dudas ves digamos que la gente no se atreve a dar una opinión frente al tema digamos la pregunta que tú les hacías ¿quién cree que tiene o que tuvo más responsabilidad la gente como que se abstiene y de pronto sepan o de pronto crean saber pero mejor dicen no yo ahí no me meto no digo nada y da como más desaliento esa frase con la que terminó este televidente este señor que nos habló ahí en la calle diciendo eso como que nunca se supo o como que nunca se sabrá o como que nunca se sabrá y eso sí sería triste pero es lo que mucha gente piensa es que han pasado ya 30 años es que 30 años y 30 años y ahorita venir gente a enterarse de que enterro no era también es duro o sea yo creo que también la esperanza se cae y dicen no pero realmente ¿qué pasó? ¿en dónde está mi ser querido? ¿qué fue lo que pasó allá? ¿por qué no transmitieron? o sea muchas cosas precisamente con lo que empezaba yo tantas preguntas sin responder y ahí están todavía 30 años después y son sí son son situaciones y digamos que bien difíciles de de manejar pero resulta y pasa que la historia nos cuenta que ya se sabía que el M19 iba a hacer eso sí es decir habían interceptaciones telefónicas habían infiltrados había gente que sabía y ya se sabía ya se sabía ya era digamos que un secreto a voces sí que el M19 se iba a tomar el palacio de justicia porque tenían infiltrados porque ellos eran inteligencia allá porque habían estado dentro del palacio mucho tiempo o hacían llamadas desde allá mismo y se las habían interceptado y el actuar del ejército es el que da tantas dudas es ¿por qué no reforzaron la seguridad en el palacio? sí dentro y fuera del palacio no sino que atrincherados en sus bases se prepararon con tanquetas para cuando pase llegara contra golpear y acabar con el que llegue exactamente o sea como como si el ejército hubiera puesto más bien una trampa acá los agarramos a todos estamos esperando a que lleguen ¿y qué buscaban detrás de eso? necesitaban desaparecer documentos necesitaban que algún magistrado muriera porque tenía investigaciones en contra de ellos por ejemplo sí necesitaban que algunas personas dejaran de existir es más ¿qué era lo que pasaba? si usted lo que dijo el señor que fue allá dijo no fui al otro día a mirar pero ya después ya no dejaban de entrar a nadie ya no se trataron como de tapar eso tan terrible taparlo como con las manos porque ya después no hablaban del tema ya después no dejaban de entrar a la gente ya después digamos que analistas y todo eso ya no hablaron más del tema o sea fue el momento y aún así en el momento cuantas veces partieron partieron la comunicación y todo eso porque no presentaron todo de chorro algo que que era tan importante o sea era algo terrible que estaba pasando en nuestro país algo se estaba entramando allá y entonces cortaban y cortaban bueno pues resulta y pasa que estas familias demandaron y demandaron y demandaron y se cansaron de demandar en el país al estado al ejército a todo el mundo ya no sabían donde pasé y se cansaron literalmente que les mamaran gacho sí y entonces ellos se fueron con sus abogados y demandaron al estado colombiano en la corte interamericana de derechos humanos y allá dijeron mire que en Colombia no nos ponen cuidado ayúdenlos mire que están desaparecidos mire que se está desaparecido hace 30 años salió vivo está el video que salió vivo que el ejército se lo llevó sí exactamente el magistrado salió vivo salió caminando con un tiro en su pierna y después apareció muerto en el palacio en medicina legal con el cuerpo totalmente lavado con todas las evidencias borradas sí entonces la corte interamericana de derechos humanos falló la semana anterior a favor de las víctimas de unas víctimas que demandaron vamos a contarles por qué vamos a ver estos son algunos de los puntos que establece la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos primero no se hizo nada para evitar la toma pese a sus indicios durante la contextualización de los hechos ocurridos en la toma y retoma del palacio de justicia la corte hace un detallado recuento de la situación por la que pasaba el país en 1985 y concluye que el estado no tomó las decisiones necesarias para evitar la toma a pesar de que diferentes instituciones conocían del riesgo de que ésta se cometería por parte del M-19 la verdad que eso eso lo que mostraba era que con el correr del tiempo que no había posibilidad de diálogo ninguno con los guerrilleros y que lo que estaba ocurriendo era que estábamos en la mitad de una batalla campana segundo la existencia de un modus operandi para desaparecer sospechosos la corte está demostrando que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosos del participar en la toma del palacio de justicia o colaborar con el M-19 los sospechosos eran separados de los demás rehenes conducidos a instituciones militares y en algunos casos torturados y su paradero posterior se desconocía 3 no se reconoció la responsabilidad del estado en dos desapariciones forzadas respecto a los casos de Norma Constanza Esguerro Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres para la corte existen indicios que apuntaban a que su fallecimiento se dio dentro del palacio de justicia durante la toma y retoma por lo anterior el tribunal concluyó que Colombia no era responsable por la desaparición de ambas y si lo es por no garantizar su derecho a la vida y por no determinar el paradero de la señora Castiblanco por más de 15 años sus restos fueron encontrados en una fosa común en el cementerio sur en 2001 y de la señora Esguerra Forero hasta la actualidad no se conoce me enteré por las noticias que había intentado la policía nacional una incursión al cuarto piso por la azotea así que volví a llamar al palacio a ver cómo estaban las cosas y ya nunca más pude comunicarme con papá 4 el magistrado Durán fue desaparecido y ejecutado extrajudicialmente la corte concluyó que el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas fue herido en la pierna izquierda dentro del palacio de justicia pero salió con vida de ese recinto bajo la custodia de agentes estatales y no se documentó su salida con vida en las listas de sobrevivientes considera que cuando se encontraba en un estado de indefensión causado por los demás lesiones fue ejecutado su cuerpo fue despojado de la ropa lavado y llevado al instituto de medicina legal 5 la escena del crimen fue manipulada la corte destacó que no hay controversias en que bajo la dirección de funcionarios militares las autoridades alteraron gravemente la escena del crimen y cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres 6 se cometieron detenciones ilegales y tortura para la corte las detenciones de Yolanda Santo Domingo Alvesí Eduardo Matzon Ospina y Orlando Quijano fueron ilegales y arbitrarias razón por la cual el estado es responsable por la violación del derecho de la libertad personal además califica que las torturas de las que fueron víctimas implicó un sufrimiento severo cuyo propósito como se desprende de sus múltiples declaraciones era que confesaran supuestos nexos o colaboraciones con el M19 7 hubo violencia sexual en medio de los interrogatorios el caso de José Vicente Rubiano Galvis quien fue detenido en Zipaquirá por autoridades militares acusado de transportar armas y de ayudar a introducirlas al Palacio de Justicia también hace parte de las torturas y detenciones ilegales pero la corte considera que también fue víctima de violencia sexual al respecto reseña que en una guarnición militar esta víctima fue sometida a múltiples golpes y descargas eléctricas en el estómago y en los testículos mientras lo interrogaban para que confesara ser guerrillero para la corte dichos choques eléctricos en sus genitales representan una agresión sexual que debe ser sancionada 8 el estado omitió investigar los crímenes y encontrar los desaparecidos para la corte interamericana de derechos humanos colombia incumplió su obligación de iniciar una investigación de oficio inmediata y efectiva omitió realizar las actividades de búsqueda necesarias para localizar el paradero de los desaparecidos y esclarecer lo sucedido así como no actuó con la debida diligencia en las primeras diligencias de la investigación y en menor medida en las investigaciones desarrolladas actualmente en la jurisdicción ordinaria 9 la reparación que debe hacer el estado como primera medida la corte considera que su sentencia es una forma de reparación para estas víctimas y le ordena al estado su difusión por medios masivos de comunicación en cuanto a las víctimas y sus familiares pide que el estado haga la investigación necesaria para establecer la verdad de los hechos y juzgar los responsables determinar el paradero de las 11 víctimas desaparecidas que fueron reconocidas en este fallo y brindar tratamiento médico a quienes lo soliciten por último pide que se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad que se realice un documental sobre el palacio de justicia y pagar las indemnizaciones fijadas por los jueces y décimo la utilidad de la comisión de la verdad en 2005 se creó la comisión de la verdad conformada por los ex magistrados de la corte suprema de justicia Jorge Aníbal Gómez Gallego José Roberto Herrera Vergara y el magistrado de la corte constitucional nilson pinilla pinilla para que investigara y diera otras luces sobre la toma y la retoma del palacio de justicia a finales de 2009 presentaron su informe el cual fue sustento importante en varias partes de la sentencia que dictó la corte interamericana de derechos humanos ¿Qué pretendía Adrián el M19 con esto del Estado? no se sabe el caso es que muchos han sido los inocentes por todas estas luchas que está presentando ahorita Colombia porque igual sigue muriendo gente a partir de esta guerra absurda y se ha escrito mucho sobre el tema pero cada uno da sus propias conclusiones precisamente a raíz de esas falencias que hay y no se puede hacer un análisis real acerca del tema entonces queda uno como con un sin sabor en el país el presidente de la república tiene fuero un fuero especial un fuero que se llama presidencial precisamente y no puede ser investigado ni por la fiscalía ni por la procuraduría ni por la contraloría el único que puede investigar al presidente de la república es la cámara de acusaciones la comisión de acusaciones de la cámara de representantes nadie más la cámara de representantes y allá se mueren todos los procesos exactamente eso te iba a decir de hecho hoy salió el presidente el expresidente ahora senador el expresidente porque como así que van a investigar al expresidente y ya no no les conviene que se siente un presidente y que se investigue un presidente y es que precisamente eso es lo que uno dice o sea uno ve que ellos salen a pelear por eso así como dicen el que nada debe nada teme o sea que pasa que haya que impongan una ley o algo así para que que puedan investigar a un presidente o sea no pasaría nada realmente entonces la reacción de ellos es lo que lo pone a uno a pensar realmente bueno y cuál es el miedo que investiguen cuál es el problema qué se va a encontrar ahí una de las de las precisamente de algo de lo que la Corte de América de los Derechos Humanos exige al gobierno ahora el Estado colombiano es que haga un documental contando lo que pasó y esperaremos a ver cómo se hace pero vamos a ver qué pasa ¿listo? bueno con qué vamos con qué vamos muchachos vamos a seguir entonces porque se nos va acabando el tiempito más Vox Populi más gente hablando del tema vamos a ver sí únicamente me acuerdo de las personas que las que las encerraron ahí no las dejaron salir y usted se enteró por la radio sí por la radio y por la televisión bueno por ejemplo en ese caso el gobierno dio la orden de no transmitir más en televisión sino de pasar un partido de fútbol en ese tiempo alcanza a recordar sí señor y usted tuvo la oportunidad de luego ir por ahí cerca o algo así no 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 después de eso no o sea yo de la parte donde estaba no salí más para cerca del del palacio ¿qué escuchaba en la radio? ¿qué se decía? de que habían que habían encerrado a las a los a la gente que estaba trabajando dentro del palacio y que no los dejaban salir que estaban como secuestrados ¿la televisión también transmitía directo esas cosas? sí señor ellos estaban haciendo transmisión directo ¿cuándo usted veía qué pasó con los compañeros de trabajo ¿se pararon para ver qué pasaba? sí señor pararon pararon y y la esto de que los tenían secuestrados que la gente pues que o sea uno pensaba que quizás cesara el juego porque que como había mucha gente allá adentro entonces pues lo llegaran a matar ¿cree usted de dónde de la noticia? nada de nada ¿se enteró por la radio y por la televisión? no sé no me acuerdo de nada ¿pero ha visto las noticias después últimamente? pues por ahí dicen que sí que pasó algo pero no me acuerdo bueno gracias por por recibirnos hoy estamos hablando de ese holocausto de justicia hace 30 años el palacio de justicia recuerda por ejemplo en dónde estaba cuando se dio la noticia y esas cosas sí claro estábamos en un municipio llamado Mapiripán meta tren a hora y 10 minutos de la ciudad de Villavicencio en avión obvio rumbo al inmenso llano cuando la trágica noticia de la toma del M19 al palacio de justicia allí en la capital de la república de Colombia y sí pues como deudor porque pues como buenos colombianos siempre hemos aspirado a una buena paz en todo momento pero sucedió esta cuestión y fue bastante como deudor para el pueblo colombiano ya que no estamos acostumbrados a todas estas cosas escuchó a través de la radio vivo en la televisión sí alcancé a ver unos tomos en la televisión y como deudor la cuestión sobre todo cuando se toman el palacio y comienzan a oírse explosiones comentario de muertos y lo más terrible ya cuando entró el tanque la tanqueta esa que habíamos entrar pues eso ya es para una guerra muy a fondo entonces pues nos nos conmovió nos conmovió esa noticia a Colombia entera ¿estaba usted con sus compañeros de trabajo ya en el tiempo? sí obvio sí por cierto estaba recién nacida mi hija que hoy en día es conmemorante de la policía ella nació en el 84 y la cuestión fue en el 85 y la verdad pues que no se pensaba de que este grupo iba a tomar esa atribución se sabía ya que el M19 iba a tomarse el palacio de justicia no se sabía si muy pronto se demorara pero se sabía que iba a pasar ¿cree usted que hubo más responsabilidad la guerrilla que tomó el palacio que del gobierno que por ejemplo no lo protegió no tomó las medidas necesarias para protegerlo? bueno hay de juntas partes porque sabemos que la guerra la entiende el que la vive o los que lo viven más uno como un cívico ciudadano no llega a tener digamos un porcentaje si ha hallado acá pero eso es de parte y parte esa situación de las personas desaparecidas por ejemplo la semana pasada se hallaron nuevos cuerpos de personas que velaron sus familias por muchos años y ahora resulta que no eran los que entregaban el estado de todos modos deberá asumir una responsabilidad si claro como siempre el civil es el que en parte y también los que están en guerra porque como hubo un reporte de la vez pasada en la televisión que entre la guerra se mata más entre ellos que con el gobierno pues ahí se escuchó eso en la noticia no es que a uno le coste pero si en realidad es terrible la situación Adrián el último televidente bueno escucha como dice bueno fue un momento que nos conmovió y digamos que sí en ese momento a pesar de que la gente estaba como en el limbo por decirlo de alguna manera que no sabía realmente que era lo que estaba pasando y era fácil echarle la culpa al uno o al otro lo más triste es que bueno seguimos con una guerra y todo eso pero cada vez somos más indolentes cada vez cada vez nos importa menos cada vez vemos que mataron a alguien que secuestraron a alguien y cada vez importa menos se fue volviendo como menos importante esto a raíz de de esta guerra digamos este suceso que todo el mundo se conmovió que la mayoría de la gente por lo menos lo ha escuchado cambio ahorita ya es más fácil pasar una noticia así terrible como por alto si pero pero también es también es importante que que especiales como estos que nosotros hacemos digamos que a una escala más pequeña aunque los medios nacionales mañana le van a dar una trascendencia grandísima esta noche esta noche habla el coronel Plaza Espega en el noticiero CMI por ejemplo que es como las 9.30 de la noche una cosa así va a hablar ahí va a dar su versión también de los hechos y él va a decir a mí me dieron la orden de retomar y me fui retomar y me fui retomar entonces pero pero digamos que es importante hacer esto porque volvemos a la frase esa que suena a que ya se repetimos pero es que el que no conoce su historia está condenado a repetir así no podemos permitir que una cosa de estas vuelva a ocurrir ¿no? sí entonces pues habrá habrá que ver habrá que ver nos queda este otro que nos encontramos también que se titula la culpa del Estado en el holocausto de Palacio porque también el Estado tiene responsabilidad tiene responsabilidad sí señor vamos a ver la culpa del Estado en el holocausto del Palacio de Justicia 11 desapariciones forzadas 4 casos de tortura una ejecución extrajudicial y la negligencia para investigar fueron los hechos por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en el caso del Palacio de Justicia casi 30 años después de que un comando de 35 guerrilleros del M-19 se tomara el Palacio de Justicia con la pretensión de hacerle un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur por los fracasos y dificultades que había en el proceso de paz que habían pactado meses atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por los abusos y crímenes que se cometieron en la retoma del Palacio de Justicia La sentencia emitida el 14 de noviembre pasado y dada a conocer el 10 de diciembre les da la razón a las víctimas pues considera como hechos cumplidos que 11 personas fueron desaparecidas durante el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio una guerrillera tres visitantes casuales y ocho trabajadores de la cafetería el cuerpo de otra persona también desaparecida fue hallada hace una década en el Cementerio del Sur sobre el magistrado Carlos Horacio Urán la Corte responsabiliza al Estado de su desaparición y posterior ejecución se comprobó que cuatro personas más fueron torturadas en guarniciones militares en torno a los hechos del Palacio además sanción al Estado por la falta de prevención investigación y protección entre muchos de sus consideraciones la Corte admite que el ataque estaba anunciado y pudo prevenirse destacó que el gobierno ha hecho un reconocimiento parcial de su responsabilidad pero desestimó la intención del Estado colombiano de enmarcar los hechos del Palacio en el derecho internacional humanitario y por tanto de considerar incompetente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a juzgar estos crímenes los tribunales colombianos ya han proferido condenas parciales contra los altos mandos militares de la época como determinadores mediatos de estos hechos contra el coronel Alfonso Plazas Vega por la desaparición de dos personas y contra el general Jesús Armando Arias Cabrales por cinco personas desaparecidas sin embargo estas sentencias no están en firme y tienen recurso de apelación en firme el caso del Palacio de Justicia ha sido uno de los más controvertidos de la historia en Colombia dado que en 1990 el M19 dejó las armas y sus integrantes fueron amnistiados e indultados y porque después de muchos años de no haber prosperado la investigación en el último lustro ha habido desarrolladores importantes en la justicia colombiana que han demostrado que sí hubo desaparecidos que militares estuvieron involucrados en estos hechos y que este no es un caso propio de la justicia penal militar sino de la ordinaria esta condena así como el debate jurídico que de seguro suscitará llega en un momento en el que se discuten tanto la ampliación del fuero militar y cuando se debate si el marco jurídico para la paz que otorga medidas de justicia transicional para crímenes de esa humanidad debería acoger también los miembros de la fuerza pública que han estado involucrados en graves violaciones de derechos humanos porque en los estudios que hicieron encontraron que el edificio tenía dos posibilidades de entrada y de salida y que era por consiguiente un malísimo antecedente porque constituía prácticamente una trampa mortal el que entraba se quedaba adentro y el que estaba adentro no podía salir a pesar de tantos años uno sigue esperando que se sepa la verdad por fin que haya algo que de verdad ya destape esa olla que hay ahí y digan bueno esto fue lo que pasó realmente mucha responsabilidad del ejército de la policía del gobierno pero también la responsabilidad que obviamente mayor de hoy ha recaído sobre la guerrilla que también hizo digamos que este acto de toma y que como dice fueron amnistiados digamos que son cosas que no se deberían pasar por alto o sea si usted cometió un error páguelo pero pues ahí está ahí está todo ese tema sí señores pues bueno pues volvemos a insistir había que hacer el especial igual mañana como les decimos los medios de comunicación le harán un despliegue grandísimo al tema porque es mañana cuando se cumple el aniversario número 30 de este holocausto que afortunadamente pues al ser declarado de lesa humanidad no precluye sus investigaciones por eso 30 años después no se puede decir que vencieron términos y que ya no se puede investigar esta fiscalía en esta ocasión en este gobierno pues ha decidido destapar y volver a investigar gracias a Dios y ahí va y yo sí yo sí esperaría será que algún día el expresidente llegue y diga en un medio de comunicación que se pare como se pone en el canal nacional ese día y dijo yo asumo responsabilidad que se pare y diga perdón que diga perdón sería pido perdón que acepte sus errores sería lo lo ideal lo que uno espera lo mínimo lo mínimo que uno espera y pues ya mañana queridos televidentes ahí pegaditos y que investiguen y que analicen un poquito más que no se queden pegados solamente de una cosa no solo una versión vamos ahora sí nos vamos mañana 5 y 30 de la tarde nos vemos más con más de Cocoa TV así es chao chao chau chau chau